No saben chicos, el día de hoy tenemos un... ¡Ay! ¿Cómo pasó? ¿Pero qué está pasando? Ay, de repente vi todo negro, pero... Ay, me asusté. Pensé que era algo, pero... Es que ya me puse la televisión muy de cerca y me asusté por un momento. Pero les estaba contando que el día de hoy tenemos un día muy especial porque voy a ir a visitar a mi hermana Bingo. Se ha mudado de casa otra vez. No puede ser Bingo, pasa de casa en casa. Y todo es lo bueno, es que todos son cerca de la mía, están literalmente al lado. Y eso es demasiado increíble, así que vamos a ir a visitarla. A ver si tengo aquí algún regalo que le pueda hacer como bienvenida. Justo lo que necesito, tengo globos y flores. Con flores. ¡Más de mi tuya! Con colores. Con colores. Ah, mira, tengo flores y colores en los globos. Y vamos a usar mi nueva moto. Mi nueva adquisición. Y dirán, ¿por qué Blue? Si la casa está literalmente al lado, pues... Porque solo quiero usar mi moto. Porque me salió demasiado loca. Y entonces necesito usarla. Porque si no, sería en vano. Todo mi gasto, todo mi ahorro. Y no queremos que eso sea para nada en absoluto de esa manera. Y listo, llegamos. Y que llive. Llegamos muy rápido. Pero no porque esté al lado. Sino porque la increíble moto es la sensación. Así que vamos a golpear porque no tiene timbre. Toc, toc. Toc, 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 toc. O bingo. Toc, 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 toc. Bingo. ¡No estoy! Sí está, sí me está contestando. A ver, me apeta. Papi yo. ¡No estoy, me fui! Papi yo, mira. O te abro todo esto. Te estoy abrando todas las ventanas. Ya voy. Ya voy. No me hables así. Papi yo, papi yo. No puedo esperar más. No puedo esperar más. No callas yo, pipi. No callas yo, pipi. Pero ¿a dónde te vas? El abrirme la puerta, no irte. ¿A dónde vas, bingo? Eso no está nada bien. Ven, ven y para acá. ¿Qué estás haciendo, bingo? Pero ¿por qué no me puedes oír? ¿Por qué te estoy golpeando la puerta? ¿Por qué te estoy visitando? Ok, pero dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. ¿Sabes qué también? Aparte de like y de suscribirse, la palabra clave del día de hoy va a ser muerte. Si ponen muerte en los comentarios les darás un corazoncito, ¿verdad? De verdad que sí. Así que todos se ponen muerte en los comentarios. Creo que vamos trabajando un corazoncito. ¡Permiso! ¡Pásele, pásele! ¡Permiso! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, ándale, doña! ¡Pásele, ándale, ándale! ¡Pásele, pásele! ¡Defete, defete! Perfecto por eso, porque tienes una lámpara en el piso. ¿Y por qué no? ¿Por qué la tienes? ¿Y por qué no? No lo sé, estás decorando tu casa. Me gusta. Aunque muy rosa. Yo prefiero el azul. ¿Y tienes un poema que sea tan llosa? ¿Ah? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Prefiero el azul. Oye, hay algo que me buguea aquí. No, pero ya sé. Todo te pasa. Todo te dice un poema. ¡Cala! 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 Si nadie me estuviese mirando. ¿No sientes lo mismo? Yo no siento lo mismo. ¿Qué te parece si salimos a jugar? ¡Ven que acá! ¡Vámonos! ¿Qué? No sientes lo mismo. Ay, eso me dio mucho miedo. Pero bueno, sigamos. ¿Quién es? ¡Adiós! No, no, no. ¿Cómo que yo no me deje sola? Vamos a jugar. ¿Qué te parece si jugamos a tocar el timbre en las casas y nos vamos corriendo? Vámonos. Cuidado con mi moto que es nueva. Cuidado que es nueva. Sí, cuida. ¡La tres! ¡Atapallo! ¡No empellece! ¡Atapalla! ¡No empellece! ¡Atapalla! 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 ¡Tengo las patitas más cortas que tú! ¡Ey! ¡No se valen las tres en moto! ¡Eso es demasiado tampa! ¡No! ¡Eso es demasiado tampa! ¡No puede ser bingo! ¡Eso es una tramposa! ¡Ahí está! ¡Ven la moto que ni siquiera funciona! ¡Ya te perdí de vista! ¡Ven aquí! ¡Estoy acá en casa! ¿Cómo acá en mi casa? ¿Ya te diste toda la vuelta? ¡Estoy en tu casa mía! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eres una traviesa! ¡Bingo! ¿Y qué haces agarrando esta motita mía? ¿Cómo que es tuya? ¡Todo es tuyo! ¡Habla de repente! ¡No! ¡Coye! 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 ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Eres una tamposa! ¡Vos qué es muy linda tuyo! ¡Eres una tamposa! ¡Las traes! ¡No voy a creerlo! ¡No voy a conmigo! ¡No! ¡Eres todo un engaño para hacer que las traigas! ¡Les traigo! ¡La traes! ¡Las 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 traes! ¡Ya no me gusta este juego! ¿Pero por qué? ¿No es que las traías? Pues sí, ahora las vuelves a traer Porque ya lo digo ¿Por qué me das un beso? ¿Qué te pasa, bingo? Porque somos las mejores hermanitas del mundo mundial Son muy hermanitas de tu parte Vete, bingo Otra vez tengo la sensación de que alguien me está mirando Yo también siento lo mismo ¿Qué hora es? Son las seis de la tarde Es muy temprano para sentir Que alguien me está mirando No sé, me da un poco de miedo Eso es muy cierto Vámonos, vámonos Súbete Súbete a mi moto ¿Qué está mi canción? Súbete a mi moto ¿Qué está mi canción? ¿Por qué te quedas callada? O sea, si yo no me da un color Súbete a mi moto ¿Qué está mi canción? Todo es tu canción Yo vete a mi Yo vete a tu casa Esto es mi casa Me voy a mi casa Esto es mi ¿Me dejas en mi casa? Te acompaño a tu casa ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí, me da miedo Por favor, voy a acompañarme Sí, se te nota muy asustada Ahora, vamos a dejar Estoy muy asustada Estoy muy asustada Se voy a mi casa Y se fue Bueno, chicos Nos tocó Volvernos a nosotros también Solitas A ver, de reversa Con cuidado Con mucho cuidado Porque de verdad No sé Me siento También ahora Como que estoy sola Siento un vacío Como un silencio Y eso no me gusta Me siento Me siento rara No sé Vamos a pasar Seguramente aquí adentro Todo va a estar bien Se cerró Todas las puertas Ay, me siento más segura En mi casa La verdad Porque aunque Me está dando miedo Porque antes vivía Con Bingo Y con mis papás No ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando? Ya despertó Qué bueno que ha despertado Soy el Dr. Cupnot Y solo tengo que decirle Que ha sobrevivido A una muerte Casi suprema Así como una gata suprema Una muerte suprema No puede ser Como una gata suprema Pero voy a estar bien Es sobrevivido Eso espero Si no va a costar Muy caro su operación Y todo lo demás Me retiro Porque tengo que salvar A más gente Creo que hay una Tal Bingo muriendo también Adiós Ok, muchas gracias Dr. Cupnot Ay, no puede ser chico ¿No? Una Tal Bingo muriendo Ok, adiós Ay, no puede ser chicos Creo que acabo de salvarme De una muerte Como dijo el Dr. Casi segura Y lo último que recuerdo Es que alguien entró a mi casa Sé que alguien intentó matarme Chicos La verdad es que estoy Muy asustada Tengo ahora Demasiado miedo Ojalá venga Bingo a verme Y que todo esté bien Así voy a acabar conmigo ¿Qué? ¡No! ¡No perecen! ¡No! ¡No!